El mío no quiere nacer. Déjate de tonterías. Cuando llegue la hora, él nacerá. Parece que está esperando a su padre. No sigas con eso, Irma. Doña Irma, usted tiene que relajarse para que venga el niño. Tengo miedo, José Lucas. Despierta, princesa. Trinidad. Escuché su llamado. Ese muchacho ya viene, ¿no? Basta de sufrir. Déjalo nacer. Ayúdame. Ayúdame. Déjalo nacer. Tráelo a este mundo. Déjalo nacer. Fue él quien hizo el parto juventino. Oigan. Es él que se marcha. Y para siempre. Ay, Alcides. De pie, los dos. Si me deja vivo, yo lo mato. Ya no eres hombre para hacerlo. Es más, ya no eres hombre para más nada en esta vida. Quiero ver cómo ustedes lo van a hacer. Queden en paz, ustedes dos. Queden en paz. En paz. Queden en paz. Queden en paz. Queden en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete de aquí, María! ¡Vete de aquí! De nada serviría, Alcides. De nada. ¡Acabo con mi vida! ¡Acabo con la nuestra! ¡Acabo con nuestra vida! ¡Apagación! 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 ¡Gracias! 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 Ya lo lave todo. Y esta ropa cuando lleguemos allá estará cerca. Él acabó con mi vida. No acabó. Tú estás vivo, Alcides. Y yo estoy contigo. Ahora regresemos a casa. No sé cómo mirar a los demás. Los mirarás como siempre lo hiciste. Ahora vámonos, regresemos a casa. Preferiría haber muerto. Y dejarlo vivo. Le tuviste lástima. No lo mataste. Pero ahora es diferente. No lo mataste. ¡Gracias! Pensamos que te habías ido, mujer. ¿Qué dices? Filo, yo estaba con Alcides. ¿Pero cómo sucedió, doña María? Nunca habías visto a un Hawar atacar un bote, Yuma. Sí, algo se comenta. Pues sí, fue lo que sucedió con nosotros. La fiera saltó al bote justamente cuando estábamos llegando a la orilla. Y Alcides tuvo que saltar rápido porque si no, la fiera se hubiera tragado su cabeza. Cuando me atacó no vi nada. Hasta me caí de espaldas hacia atrás y me golpeé con el bote y ahora me duele mucho. ¿Y después? La fiera pasó de largo. No me atacó la primera, cayó dentro del agua. Pero se enfureció, sí. Entonces vi que María corría, gritando como una desesperada. Debe haber entrado en pánico. ¿En qué? Yo no sabía qué hacer. Corría para allá, corría para acá y yo la vi. La vi aproximarse y atacó a Alcides. Yo empecé a gritar. Yo estaba desesperada, gritaba, ayúdenme, ayúdenme. Yo quería que me ayudaran, que me ayudaran. Y entonces me dio mucho miedo. Mucho miedo, sí. Mucho miedo. Yo tenía tanto miedo, Filó, que hasta me oriné, me oriné de miedo porque yo estaba viendo que la fiera estaba lista para atacar y... Pero claro, en una situación como esta yo me hubiera orinado. Filó, por favor. No estoy bromeando. Yo no estoy bromeando, gracias a Dios que tú estás viva y tu peón también está vivo. Déjela terminar, doña Filó. Sí. Cuéntanos, María, cuéntanos. María estaba de espaldas, asustada. Tenía los ojos muy abiertos, no tenía ni voz. ¿Y tú disparaste? Lo hice. Y desesperado tiré del gatillo. Pa, 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 pa. ¡Pero cuéntanos! ¡Termina de contarnos, diablos! ¡Cuéntanos! Un disparo debo haberle acertado porque ella no atacó a María. Ella empezó a cojear, levantó la pata izquierda así, sintiendo el dolor de la bala, le dolía. Y se perdió en la selva. Así fue. ¿Y el bote? Y cuando nos dimos cuenta, cuando el peligro había pasado. Y el bote, el bote, el bote, cuando nosotros llegamos, no amarramos el bote, ¿saben? Sí, el bote fue llevado por la corriente del río y quedamos a pie. Y después, María, ¿qué hicieron ustedes? ¿Nosotros? Sí. Él, él, él y yo, nos abrazamos. Allá en la playita. Estaba temblando de miedo, pero él, él estaba allí, él, 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 él me acariciaba. Él me decía que me calmara. Él me abrazaba fuerte. Perdimos el bote, señor Leóncio. Me metí al agua, traté de ir a buscarlo, pero estaba muy lejos Me quedé con María, preferí quedarme con ella Porque la fiera podía regresar El bote debe estar orillado por ahí, después lo buscamos Ese bote no es lo que importa, lo importante es que ustedes están vivos Gracias por sus palabras, señor Leoncio Solo lo siento por el motor, que vale una fortuna Tranquilo Quiero agradecerles a todas lo que se han preocupado por nosotros Disculpen, pero es que... Cálmese ya, calma Aquí todos, todos salieron a buscarlos, María, todos Cuidado, porque una fiera cuando está herida ¿Qué tiene? Es más peligrosa que cuando está sana Creo que tú tienes razón, Yuma ¿Qué tiene razón? ¿Vio la avioneta, papá? Sí, sí, es una belleza Vinimos en ella, papá Ari nos trajo Parece ser nueva Y lo es, papá Acaban de revisarla Sí, así parece Ahora solo falta que compremos la radio Ustedes me están gastando el dinero, ¿no creen? Papá, necesitamos una buena radio de comunicación en la hacienda, ¿no? Está bien, está bien Pero ahora no vamos a discutir eso Sí, pero primero usted solo podrá escuchar Después le darán el código Luego la autorización para poder operarla Y así podremos hablar, ¿no, hermano? Está bien, está bien Encárguense ustedes de eso Yo me voy a acostar porque estoy muy cansado Con permiso No se lo contaste a nadie, ¿verdad? No Así está bien Lo sé, fue así que acordamos, ¿no? Hubiera sido mejor morir No digas eso ¿Ahora para qué sirvo? Un hombre capado Habla bajo, habla bajo Y no te pongas así que pueden sospechar algo, Alcides Quiero irme de aquí cuanto antes, María Pero ahora la que no quiere irse soy yo Debí haber hecho lo mismo que le vi cuando se escapó Tirarme al río y así ¡Basta! Hubiera muerto completo Basta de decir tonterías Vamos a buscar la forma de Acabar con ese maldito Eso debimos haberlo hecho Antes de quedar de esta manera Sí, Alcides Sí, Alcides Entonces yo tomaré un baño Y luego vuelvo, ¿sí? Cielos ¿Por qué salió corriendo en esa forma, Alcides? Ya no les dije que no diré nada Hoy la Lidia fue dura, Alcides Hacía un calor El peón saqueó, se cansó ¿Qué te sucede? Nada, peón Ay, muchacho Para quien se escapó de una fiera, tú te ves muy bien Ya estás hablando mucho Cielos, Alcides ¿Qué sucede? Déjame aquí tranquilo No tengo ganas de charlar Muy bien Entonces no diré nada más Me voy, muchacho ¿Sabes, Alcides? Me gustó mucho tu valentía con la fiera Eres un hombre macho ¿Cómo estás en granja? Claro, te salió De la nuevo Google Le levantaron Alcides No puedo imaginarme a esa criatura creciendo aquí como un marroa. Eso es lo que sucederá. Mamá. ¿Quiere hacerme el favor de no asustarme a cada momento? Cuando esté en tus brazos, en la cuna, muy bien. ¿Y cuando empiece a caminar? Será como cualquier niño de aquí y crecerá libre y sanito. Hasta que una anaconda se lo lleve al río como al hijo de temorio. Por el amor de Dios, no diga eso, mamá. Tal vez una fiera. Usted se levantó muy trágica hoy y muy pesimista. Es que no aguanto más todas las tragedias que han ocurrido aquí. A mi hijo no le sucederá nada. Él tiene el cuerpo cerrado. ¿Quién te dijo eso? Trinidad. Y no se olvide de algo, doña Mariana. Él será un diablito. Tiene sentido que tú... tú me digas algo así. Pero él es eso. Un diablito. Sí. No, promes. Un diablito muy lindo. Yuma ya no quiere ayudarme. Yo creo que hace bien. Pero a Teodoro lo mató. Se volvió jaguar y lo mató. Sí. Y también le arrancó la oreja al sujeto que las atacó en el río. ¿Lo recuerdas? Pues claro. Sí. Pero ella tenía sus razones. Se estaba defendiendo. Como su madre. Que murió luchando. Yo también tengo mis razones para querer ver a ese maldito muerto. Pero yo no. Y tampoco creo que haya sido como me dijiste. Entonces es porque no me quieres. No, María Ruth. Yo te quiero mucho. Tú tienes mucho odio en el corazón. Y eso no es bueno para nosotros. Entonces déjame que cada uno siga su camino. Si es eso lo que quieres... ¿Lo dices en serio? Tú lo propusiste. Tendré que ir a Sao Paulo para comprar otro bote nuevo como toro. Ah, José. Entonces está bien. Así aprovechas para hacerte los exámenes. Otra vez, Filó. Me molestarás con ese asunto. Tú no estás bien, José. Métete eso en la cabeza. Ah, Filó. Yo no tengo nada. Eso es lo que piensas. ¿Ah? ¿No sabes mejor que yo? Claro, José. Te conozco mejor que tú mismo. Eso no tiene sentido. José. Si tú te vas, me muero. Ay, ¿pero qué dices, Filó? Nadie se morirá. ¿Qué dices? Es una tontería. En dos meses ya estaré bien. Tú solo dices tonterías. Yo quiero morir. No digas eso, Alcides. Ya no valgo nada. Ay, Alcides. Para mí sí vales. Sí vales mucho. Él acabó con mi vida. No es así. Tú estás vivo. Qué horrible. Alcides. Yo te quiero tanto. Quiero marcharme de aquí. Tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Si nadie sabe nada. Pero sospecharán. Dentro de poco ellos sospecharán. No, Alcides. No lo harán. No. No. Porque todas las noches yo vendré aquí a dormir contigo como siempre. Y te voy a amar. ¿Y qué te puedo dar? Tus besos. Tus abrazos. Tu cariño. Es la única manera de sentirme viva. Ya yo estoy muerto. No digas eso. No digas eso. Tú estás vivo. Tú estás vivo, Alcides. Y yo no lo permitiré. No lo permitiré. Bésame. ¿Sí? Sí. 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 ¿Por qué no se me aparece? Él es mi padre. Todo el mundo lo dice. ¿Y por qué no se me aparece? Diablos. Es difícil de creer algo así. Si es mi padre, ¿por qué no está aquí conmigo a mi lado? José. ¿Qué estás haciendo aquí, José? A oscuras tan solo. Nada. Estoy pensando aquí un poco. Ven a acostarte, sí, José, que mañana saldrás temprano a Sao Paulo. Lo haré. Me haré los benditos exámenes. Ay, gracias a Dios. ¿Ahora cómo la estarán pasando? Él sin sus partes. María Bruja no ha extrañado a su esposo. Este tonto que la cuidó toda la vida. Sí. ¿Cómo hará aquel infeliz para servirle en la cama, capado como está? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sí. Para ellos fue el peor castigo que pude haberles dado. Sí. Matarlos sería muy poco. ¡Ay, María, María! Nunca debiste engañarme de esta forma. Porque yo te quería mucho, maldita. Guta, ¿qué tienes? No lo sé. No me siento bien. Dios mío, dímelo, Guta. ¿Qué estás sintiendo por el amor de Dios? Cólicos. ¿Dijiste cólicos? Calma. Deben ser contracciones. ¿Estás segura, Guta? No lo sé. Nunca antes tuve un hijo. Escucha, ya le dijiste a mamá. No. No le dije nada. Estaba esperando que pasara. ¿Pero qué dices, Guta? Tenemos que hacer algo. Calma, vamos. No tengas miedo. Dios mío, ¿crees que llegó la hora? No, creo que no. Pero creo que ya falta muy poco. ¿Pero cuánto falta? No sé, Marcelo. Calma. Calma, calma. Relájate. Espera un poco. Espera solo un poco. Ahora cálmate que no sucederá nada. Yo llamaré a mamá. Espera, espera un poco, ¿sí? Marcelo. Creo que él los meterá en problemas. Mamá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué corres? Guta está sintiendo cólicos, mamá. ¿Qué? Le estoy diciendo que Guta tiene cólicos. Y tienes que ponerte de esa forma. Mamá, ¿y si el bebé nace? Pues él tiene que nacer, ¿o qué pensabas, muchacho? Un capado. Un capado. Seguirá en este mundo como un capado peoncito de porquería. Y andará como buey pastando, como puerco en chiquero. ¿Por qué engorda el puerco? ¿Por qué lo capamos? Y cuando está capado, la carne es más blanda, más sana. Sí. Ahora quisiera verlos acostados. Cómo se acostaban aquí. Sí. La mujer suela toda ardiente. Y él en aquel estado. ¿Qué estás sintiendo, hija? Dolor. Pero, el mismo dolor de siempre. ¿Hace cuánto lo sientes? Solo lo sentí ahora. Espera. Tú estás lista para el parto. No, doña Zuleka. Aún no es el momento. Prepararé la avioneta. No, Marcelo. No seas loco. No sabes pilotear. Pero, por Dios, ella necesita que la atiendan. Cuando llegue el momento, ella tendrá todo lo que le hace falta. Con calma. Trae una toalla limpia. Una olla con agua hirviendo. Trae algodón, mertiolate, también mercurocromo. Y una tijera bien limpia con bastante alcohol. Ve, ve a traerlo y pasa por mi cuarto y trae, trae dos pinzas, por favor. ¿Cómo está saliendo todo? No lo sé, papá. No lo sé aún. Papá, cálmese, papá. Yo estoy calmado. Estoy calmado. Todo saldrá bien. Mamá ya tiene experiencia en esas cosas. Sí, pero si Guta llama a su madre, las cosas se pueden complicar. Ahora solo espero que Dios la proteja. Entonces confiaremos en él, ¿sí? Está bien, está bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo está todo? Mamá me echó del cuarto. Dijo que estoy nervioso y que no me quedara. Pero tranquilízate, Marcelo. Papá, papá, vaya usted. ¿Yo? De ninguna manera. Soy un tonto para esas cosas y además se trata de mi hija. Dios mío, ella debería estar en un hospital. Tenemos la avioneta y no podemos llevarla para acá a la tienda. No, ten valor, hija. Así, así. Ya viene. Ya. Haz como te enseñé. Respira como un perrito solo por la boca. Relaja el vientre. Respira solo por la boca. Así, solo aquí arriba y relaja el vientre. Así, así. Toma. Toma un poco de agua. ¿Lo ves? Ya. Es importante refrescarte. Así. Está mejor. Ahora trata de descansar un poco. Relájate que sentirás otra contracción. Tienes una buena dilatación, Guta. Ahí viene de nuevo como un perrito como te enseñé. Arriba. Y relaja el vientre. Solo aquí arriba. Por la boca. Por la boca. Así, así, por la boca. Vamos. Tranquila que dentro de poco tendrás a tu hijo en los brazos. Mamá. Tu madre no está aquí, Guta. Quisiera que estuviera aquí. Ella no podría hacer más de lo que estoy haciendo, hija. Calma. Calma. Así. De nuevo. Como un perrito como te enseñé aquí arriba. Bien. Está bajando. Hazme caso, Guta. Ya pasé por esto tres veces. Inténtalo de nuevo. Sujétate a la cama. Haz bastante fuerza, Guta. Ahora con fuerza, hija. Puja con fuerza. Con fuerza. Así, Guta. Sigue pujando. Así, hija. Así. Así, Guta. Con fuerza. Con fuerza en los brazos. Vamos, vamos. Sostente a la cama con fuerza. Vamos a dejarlo todo en las manos de Dios. Y también en las manos de mamá. Sí. Tomaré algo. Sírvete. Sírvete. Ay, ay. ¿Por qué la vida es así, María? ¿Qué sucede, Filo? Nada, María. Nada. Yo estaba aquí sin hacer nada y decidí adelantar el almuerzo mientras está. No, está bien. Está bien. Es un gran favor que lo hagas por mí. Pero, ¿qué está sucediendo, Filo? Ah, María. Eh, José. Oh, Dios mío. Él es terco como una mula. No quiere cuidarse, María. Y yo no sé qué hacer. Yo estaba dispuesta a irme en la porquería de la avioneta y acompañarlo para que se hiciera los exámenes, pero quería que viniera Tadeo. Él no quiere. No quiere que Tadeo pilotee. Entonces se aferra a esa excusa para no ir, María. Filo. Ah, Filo, no te quejes tanto. ¿Por qué tienes un marido que es un santo? ¿Un santo terco como el diablo? ¿Para qué? Eres un buen sujeto, Tiberio. ¿Qué dices? Lo digo en serio. No tiene sentido que dejes a la muda. No quiero hablar sobre eso, ¿no? Bien. Está bien. Entiendo tu dolor. Pero también entiendo su odio. Ese Tenorio merece morir. Entonces ve allá y mátalo. Es lo que voy a hacer. Nadie como yo tiene tantos motivos para matarlo. Sí. Te volverás matón como tu padre. Con toda la alegría de este mundo. Te estás volviendo loco, Alcides. Libraré su alma de las profundidades. Le quitaré ese peso de sus hombros y enviaré al maldito a ocupar su lugar. Debes estar bromeando. No olvides que eres un peón. Lo era. Era, Tiberio. De ahora en adelante seré un peón matón. Sí. Es mi destino. Matar a quien manda a matar. El señor Tenorio será el primero de todos. Ese a quien la muda tanto odia. Entonces no trabajarás más aquí, Alcides. Mejor recoge tus cosas. La muda tiene razón. Eres cobarde, Tiberio. El señor Tenorio Estoy tratando de convencer a Irma a que vuelva a Río de Janeiro. Y yo le dije que no quiero ir. Pero allá, a la orilla de la playa. ¿Qué mejor lugar para criar a su hijo, el diablito? Mi diablito se criará aquí, doña Mariana. ¿Estás escuchando? Sí, doña Mariana, estoy escuchando. Bien, yo no quiero meterme en ese asunto. Me parece bien, José Leoncio. Es cuestión de sentido común. Allá tendrá el mar, la arena de la playa. Será una criatura sana, llena de vida. Y aquí tendrá el río, la playita, los animales, la naturaleza. Claro. Se lo puede tragar una anaconda. Mamá. Y también allá, jugando en la arena, puede morir. Víctima de una bala perdida. Además, peligro existe aquí y allá. Y como decía mi padre, para morir basta estar vivo. No se preocupen, mi hijo tiene el cuerpo cerrado. ¿Te das cuenta de las locuras que está diciendo? Pero, doña Mariana, si en verdad es hijo de Belzebú, pues lo creo. Pero tú, debes estar bromeando. No estoy yo. Bien, encenderé el televisor para ver qué está sucediendo por allá. Aquí hay anacondas, bocas de sapos, jaguares. Pero allá, doña Mariana, está el hombre salvaje. Como diría yo, mamá. ¿Lo escuchó? La historia de Ana Rayo y José Trueno. Debemos tener paciencia. En un momento así, debemos tener paciencia y tranquilizarnos. Entonces cálmese usted, papá. Dios mío, ¿qué estará sucediendo allá adentro, papá? Tranquilízate, Marcelo. Ay, Dios mío. Nació. Nació. Ustedes escuchan el llanto. Ya nació, gracias a Dios. Papá, ¿qué dice, papá? Yo ya conozco ese llanto hace mucho. Ahora todo está bien. Todo está bien. Ya no aguanto más. Pues allá, ¿qué fue eso? Está llorando como tú llorabas. Solo que yo pensaba que tú eras mi hijo. Ve, hijo, ve. Ve a ver a tu hijo. No haya alegría más grande en este mundo. Venga conmigo, papá. No. Ve tú solo. Después yo iré. La alegría ahora es toda tuya, Dios. No llore, papá. Déjame llorar, hijo. Yo escuché el llanto, mamá. ¿Es niño o es niña? Es un niño. Ven, acércate a tu mujer. Ven. 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 Mira, Marcelo. Felicitaciones, mamá. Felicitaciones, papá. Mira quién está aquí Papá Somos abuelos de un lindo varoncito Sí, entonces se llamará Roberto Tenorio Guta y Marcelo son los padres Ellos escogerán el nombre Bien, cambiaré el agua de la olla Mamá tiene razón, papá Está bien, está bien, solo di una opinión Eres mi nieto porque es hijo de mi hija Guta Y es nieto de mamá porque es hijo de su hijo Qué gracioso es esto Qué gracioso, es muy gracioso Vamos a ver a su nieto Vamos, abuelo Claro, vamos Vamos, tú también, es tu sobrino Pero no te acerques, escucho a la criatura Porque puede hacerle daño Tranquilo Es varón, papá Ya lo sé, hija Que Dios te bendiga, Guta Que Dios te bendiga también, querido nieto Papá está muy emocionado Qué bonito Felicitaciones, Guta Felicitaciones, Marcelo Ahora quiero descansar un poco Sí, descansa, eso Así Así Si mamá hubiera esperado Un poco más Dios del cielo Ahora no pienses en eso Tu madre fue muy buena Ella sabe cuánto te quiero, Guta Ahora Ahora quiero descansar un poco Entonces ya me voy, ¿sí? Descansa Que Dios te bendiga Eso es lo que es La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo